Retomo la lectura del primer libro de las Enedadas en 9. Al he doxa tesuques caibianoia pos hanamartitos, seudesgard doxa caipolakathauten pratetai tonkakon. He pratetaimen takaka hetomenon gemon hupotu keironos polagar gemeis, he hepitumias hetumu heidolu kaku. He ton tseudon egomene dianoia fantasia usa uc hanemeine, tentu dianoetiku krisin, al he praxamen tois keirosi peistentes, os perhepites haisteseus printoi dianoetikoi hepicrinai seudejoran zumbainei teicoinei haistesei. Jodenus he hepepsato heu hoste hanamartitos. He uto de lecteon hos gemeis he hepepsa ameta tu gentoi noetu geu, etu gengemin, dunatongar kai hekein kai me prokeiron hekein. Geilomen dekatakoina kaitahidia toitamen somatika kai uc haneus somatos inai, osade uc deita isomatos es genergeian, tautajidia sukes inai, kaiten dianoian hepicrisin poiumenen, ton hapotes haisteseus tupon eide eide teorein kai teorein hoion sunaistesei. Tenge kurios tes sukes tes haletus dianoian. Noese ongar genergeia he dianoia he haletes kaiton hexo polakis pros tandon homoiotes kai koinonia. Atre mesei un uengeton jesuke pros geauten kai gen geautei haide tropai kai ho torubos gengemin para ton chunerte menun kai ton tuk koinun hoti depote estituto joseireta i patematon. Dekaton. Al he jemeis jesuke paskomen de tauta jemeis, tautajan eie paskusa jesuke kai hau poiese i hapoiumen. He kaito koinon hepamen hemon inai kai malista upo kekorismenon. E peikai hau poisei to soma hemon hemas pamen paskein. Diton un to jemeis jesunaritmo menu tu teriu jesu pertu to jede. Terion de es do ioteen to soma. Ho daletees jantropos jalos ho kataros tutontas jaretas jekontas gen noesei haide gen hautei tei koris domenei sukei hidruntai. Koris domenei dekai koristei jeti jentauta jusei. E peikai jotanaute pantapasin hapostei. Kai he japhautees helampteisa hapelelute sunepo menei. Haidaretai haime pronesei jetezi de hengi gnomenae kai haskesesi tukoinu. Tutugar haikakiai epeikai aptonoi kai ezdeloi kai heleioi. Pili aide tinos. He jaimen he jaimen tutu haidetu jendon jantropu jendecaton. Paidonde jonton jenergeimen tahektu suntetu. Holiga de helampei jekton jano ez auto. Hotanda grei ez gemas jenergei prostohano. Ges gemas de jenergei hotan mekri tu mesu hekei. Ti un, uc hemeis caipro tutu? Al hantilepsin dei genestai. Ugar josa hekomen tutu iskrometa aiei. Al jodanto meson taxomen je prostahano, je prostahenantia, je josa hapo dunameos, je hexeos es jenergeian hagomen. Tade teriaposto ez doion jekei? Ge hemen men sucai eien gen autoiz jantro peioi. Hosperlegetai, amartusai, u ton terion ginetaitutu? O son coriston alaparon u parestin autoiz. Al he sunaistesis totes sukes heidolon metatu somatos hekei. Soma de toionde oion poioten sukes heidoloi. He deme jantropu suke heisedu. He lamsei japotes joles to toyuton ez doion genomenon estin. Do decatón. Al he hanamarte tos he suke pos haidikai. Halagar utos hologos hasumponei pantilogoi. Hospesin hauten kai hamartanein kai katortun kai didonai dikas kai henhaidu kai meten somatustai. Proseteon men un hotoitis buletai logoi. Taka dan tis hexeuroi kai hopei me makuntai. Homengarto hanamarteton didus tei sukei logos henhaplum pantai. He titeto to autosuken kai to sukei inai legon. Ho damartein didus sunplekei men kai prostitesin hautei kai halosukesei dos tota denaje con pate. Zuntetos un kaito hek pantun he sukei. Aute gine taikai paskei. Dekata to jolon kai hamartanei to zunteton. Kaituto esti todidon diken hautei. Uk hekei no. Joten pes tete ameta gar auten jospelhoiton talation laukon horontis. Deide pericruzantas ta prostetenta eipertis gtli ten pusin pesin. Autes hidein. Esten filosopian autes hidein. Hos hepaptetai. Kaitisi sungenes usa estin ho estin. Hale un esdoe kai halai genergeiai kaito kolas dominon heteron. Hede hanakoresis kai ho korismos u monon tude tu somatos. A la kai ha pantus tu prostetentos. Kaigar en tei genesei he prosteke. He jolos he genesis tu jaluz sukes heidus. To depoz he genesis heiretai joti katabainuses. Halud tu abhautes ginomenu tu katabainontos en tei neusei. Ar un ha piesito heidolon. Kai genesis depoz uc jamartia. Al he genesis helamsis prosto katu uc jamartia. Hosper ut he eskia. Al haitionto helampomenon. He garme eie uc he kei jo pei helamsei. Katabainain un kai neuwein legetaitoi sunes dekenai autei to helampten parhautes. Hapiesin un to heidolon jemejen gusto jupodexamenon. Hapiesi de utoi japoskistenai. Halatoi meketi inai. Ukketi de eskin eanje kei blepe ijolei. Korizdeinde eoiken hopoietes tuto jepitu. Heracleus to heidolon autudidus en haidu. Hauton de hen teo is. Inai up hanpoteron ton logon katekomenos. Kai joti hen teo is. Kai joti hen haidu. He merise dun. Takadan uto pitanos hologos eie. Joti de praktiken jaretenje kon jerakleskai. Axioteis ya kalok kagatian teos inai. Joti praktikos. Al ut teoretikos hen. Jina hanjolos hen hekei. Hanote esti kai jeti. Esti ti autu kai kato. Triton kai decaton. Tode episkepsamenon perituton. Hemeis jeje suke? Jeje meis? Halatei sukei. Tode tei sukei pos? Harato hekein jepeskepsato? Jejei suke. Ukun kinesetai? Je kinesinten toi auten doteon autii. Jemei somatun. Al gestin autes esdoe. Kai je noesis de gemon utov? Jotikai noela je suke. Kai esdoe kreiton je noesis. Kai jotan suke noei? Kai jotan nus genergei es gemas. Meros gar kai utos gemon kai prostuton hanimen. Bueno, ahí termina el libro primero de la primera nada. Paramos ahí y seguimos después. Serie 1